Una decena de protestas para mostrar el rechazo al presidente y candidato electoral Donald Trump han sido convocadas en Nueva York para este miércoles, mientras la policía mantiene su presencia en el centro de Manhattan. Hasta nueve manifestaciones con lemas como rechaza el fascismo o no dejemos que Trump robe las elecciones se han convocado para hoy en los distritos de Brooklyn, Manhattan y Queens. Estas convocatorias realizadas por grupos de izquierda que también lideraron las movilizaciones antirracistas y contra la brutalidad policial los pasados mayo y junio tienen lugar mientras continúa el recuento en cinco de los 50 estados del país, de lo que depende el resultado final de las elecciones que juegan Trump y el candidato demócrata Joe Biden. Estados como Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Georgia y Nevada han advertido que necesitarán más horas e incluso días para contar todas las papeletas, debido en parte al aumento del volumen de votos por correo a raíz de la pandemia. Estados Unidos se ha quedado sin aliento tras una noche de déjà vu electoral respecto a 2016. Aún no está claro que el candidato demócrata Joe Biden, favorito en todas las encuestas, vaya a arrebatar la presidencia a Donald Trump, quien ya se ha apresurado a proclamarse vencedor sin conocer los resultados definitivos. La situación podría empujar al país a una crisis institucional e incluso a conatos de violencia. ¡Gracias!